¿Cuántos años tienes? Esta es una pregunta simple con una respuesta clara, pero para quienes viven en Corea del Sur, responder a ella es todo menos sencillo. ¿Cuándo nace un bebé en ese país se considera que tiene un año? Al llegar al año nuevo ganan otro año. Esto significa que un bebé nacido en diciembre cumple dos años en unas pocas semanas. ¿Cómo así? Ok, te lo voy a explicar, pero antes de continuar por supuesto te invito a que le des me gusta, te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones para que estés al día con todo nuestro contenido. Una pregunta, tres respuestas. Hay tres formas de contar la edad en Corea del Sur. Oficialmente, el país ha utilizado el sistema de conteo internacional utilizando la fecha de nacimiento de una persona, en la mayoría de las definiciones legales y procesos administrativos desde el año 1962. Pero el país también tiene otra forma, la edad oficial coreana, en la que los bebés nacen con cero años y ganan un año cada primero de enero. Así, un bebé que nació por ejemplo en diciembre del año 2020 cumplió dos años ese enero del año 2022, incluso si la fecha de nacimiento real es en diciembre. Este método se utiliza principalmente para definir la edad legal en áreas del derecho que afecten a un porcentaje significativo de la población, incluido el servicio militar obligatorio o quien se considera un menor en casos de abuso. Pero también está el método de la edad coreana, que es más usado en la sociedad en general. Todos tienen automáticamente un año de edad al nacer y se vuelven un año mayores al día del año nuevo, independientemente de su fecha de nacimiento. Es decir, por ejemplo, si una persona nació el 30 de diciembre del año 1995, tiene 26 años a nivel internacional, 27 años en la edad oficial coreana y 28 años en la edad coreana. Para algunos puede que solo sea un número, pero la edad es algo que se toma muy en serio en Corea del Sur. Para los surcoreanos, averiguar si alguien es mayor que ellos o no es más importante que averiguar el nombre de la persona en ciertos contextos sociales. Es esencial para elegir cómo dirigirse a esa persona y el título que se requiere. La tradición coreana de cómo contar la edad tiene sus orígenes en China y diferentes partes de Asia, pero se cree que Corea del Sur es el único país que todavía cuenta la edad de esta manera. Pero aparte de eso, las normas oficiales también han tenido efectos reales en los surcoreanos. Algunos padres, por ejemplo, han tratado de engañar el sistema de registro de nacimientos porque les preocupa que sus bebés de diciembre estén en desventaja en la escuela y como resultado más adelante en la vida. Incluso durante la pandemia también se planteó la estandarización de la edad, pues las autoridades sanitarias usaban la edad internacional y la edad coreana indistintamente para establecer el grupo de personas que recibirá la vacuna, lo que generó mucha confusión. Pero este método de la edad coreana va a cambiar pronto. El parlamento surcoreano aprobó una ley que eliminará dos métodos tradicionales de contar con la edad en ese país. Así, a partir de junio del año 2023, desaparecerá la edad coreana y no será utilizada en documentos oficiales y solamente se mantendrá el método estándar y reconocido internacionalmente de medir la edad por la fecha de nacimiento. Esta no es la primera vez que los gobernantes de Corea del Sur intentan idear un método unificado para controlar la edad. En el año 2019 y 2021, dos legisladores propusieron proyectos de ley similares que posteriormente no se convirtieron en ley en la asamblea. Sin embargo, los expertos están divididos sobre lo que significa la nueva medida para la sociedad coreana, a pesar de estar de acuerdo con la propuesta desde una perspectiva administrativa. Se cree que incluso si cuando en unos meses se adopte el conteo internacional, es poco probable que los subcoreanos dejen de usar su edad coreana con el corto plazo, pues no será fácil para ellos adaptarse. Y esto ha sido todo en nuestro video de MapTV, gracias por haber llegado hasta el final, si te gustó le puedes dejar un me gusta y lo puedes compartir. Nos vemos en la próxima ocasión, hasta pronto.